Bueno, yo soy el padre Delvis García, soy el rector del Santuario del Santo Cristo de la Grita, un recinto que se ha hecho para recibir la imagen del Santo Cristo, donde pernota por 15 días, es como su casa de retiro, así como que se vienen unos días desde la Basílica del Espíritu Santo para estar aquí con nosotros, donde celebramos la fiesta patronal. Y obviamente pues, mire, estamos viendo ya el pueblo de Dios peregrinando, llegando al Santuario a escasos 300 metros, en la fe profunda de un pueblo que espera en el Señor Jesucristo. Nosotros caminamos detrás de la imagen que nos recuerda a Jesucristo, el Cristo del rostro sereno, el Cristo que estando muriendo en la cruz, nos mira con ojos de ten calma, ten paciencia, yo estoy contigo y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, pues contentos, felices, también da un sustico cuando llega este tiempo, de celebración por todo lo que implica la parte logística, pero estamos preparados espiritualmente para recibir al Señor estos días, estar con Él, y también pues con la logística respectiva para el peregrino y para quien viene a acompañarnos. La imagen del Santo Cristo fue tallada por un fraile, sabemos que así como a grosso modo sabemos que llega un momento en el que el fraile ya no puede, no consigue cómo tallar el rostro y mientras duerme se narra, o se cuenta la historia de que un ángel termina de esculpir el madero, que en este momento está a punto de pasar por acá. Y eso es lo que hace tan particular esta imagen. En la iglesia hay muchísimas imágenes, pero esta imagen tiene algo especial, y lo que creemos es que quita la mano de Dios. Es una imagen que está ya después de un terremoto que ha experimentado el pueblo aureguino. Entonces, bueno, es una imagen que creo que Dios tocó en esta tierra para que le recordáramos, recordáramos al Señor en su sufrimiento, pero sereno y tranquilo. Invitar a toda la felicidad del Tachia, todo este día vamos a estar saludando la novena en el santuario a las 6 de la tarde con la Santa Misa, y el día 5 la serenata Vigilia, que vamos a tener de oración este año con esta particularidad, que vamos a tener unas dos horas y media de vigilia de oración con el Santísimo Sacramento de la Altarra, acompañado de la Virgen de la Ronca, del Santo Cristo de la Grita, orando por el pueblo, orando por el peregrino, por sus necesidades, por sus enfermedades, y después por la parte cultural y para el cumpleaños. Esto será el día 5 del mes de agosto y el día 6 la Santa Misa, presidida por nuestros obispos y con todo el pueblo del Tachia. Todos bienvenidos al Santo Cristo de la Grita, al Santuario del Santo Cristo de la Grita.